Bueno, vamos a continuar con el armado del Dermen 4000. Vamos a sacar el inducido de su caja, como ya yo le había mostrado anteriormente como venía, pero rápidamente lo vamos a ir sacando. Esta caja ya no la necesitamos. Vamos a sacarlo de esta otra cajita. Si recuerdan, en la parte del principio del video, estaba como venía, que venía con este papel inclusivo para que no se oxide. Bueno, ya lo tenemos. Lo dejamos acá. Vamos a ir continuando con el armado. Vamos a colocarle la cubeta de goma o anillo de goma. El soporte plástico que hace a la vez de asiento de rulamán. Creo que va a ser mejor primero colocarlo acá y luego, ahora sí, ahí está. Lo pueden ver, colocan primero la goma dentro del asiento plástico y luego lo colocan así en el rulamán, a presión simplemente, y nada más. Luego tomamos el estator. Colocamos el inducido dentro del estator. Con cuidado, acá están los portacarbones. Y ahora vamos a conectar el regulador. El regulador tiene un cable azul, que ahora vamos a ver a dónde va, un cable negro y un cable rojo. El cable negro va en la conexión del estator que tiene, el portacarbón tiene el fusible térmico. Ahí va conectado el cable negro. Así que lo conectamos en su lugar. Bueno, no quedó. A ver si es así o al revés. Ahora veo, ahí está. Ahora sí. No, no, no está calzando bien. A ver. Vamos a retirar un poquito la aislación. A ver si, ahí está. Y el cable rojo lo vamos a conectar en la parte superior, donde el portacarbón tiene un cable de color marrón. Pero para mi gusto, me parece a mí que este cable está apretado. Está ahora ahí detrás. Lo voy a sacar. Lo voy a mostrar. Está apretado en esta zona. Ahí se ve. Para mí, lo han desarmado y no estaba en la posición que corresponde. Yo lo voy a pasar por ahí y lo voy a tratar de colocar por debajo de la posición de este portacarbón. Estaba por encima, o sea, ahí, estaba por acá el cable pasando. Voy a intentar que quede por ahí. Vamos a ver si cuando lo pongamos dentro de la carcasa, lo puedo hacer de esta manera. Voy a conectarlo ahora en su lugar. Cuesta un poco. No sé por qué estos tipos de terminales a veces son complejos. O lo estaré colocando al revés. No, ahí está. Ahora sí. Lo que voy a intentar hacer, como les decía, es doblarlo y que quede de esta forma y el portacarbón pase por acá. Vamos a ver si dentro de la carcasa me lo va a permitir. Ahora vamos a intentar colocarlo dentro de la carcasa a ver cómo queda. Voy a intentar hacer una operación sin cortar el video para que lo puedan ver. Vamos a ir colocando esto en su lugar. Ah, antes que esto. Antes. Sí, vamos. Lo voy a detener un poquito para poder hacer una mejor toma. Bueno, ahí les quería mostrar la posición del cable azul. Aquí en el portacarbón, si ustedes pueden ver, yo lo voy a ir inclinando, van a ver una ranura. Que el otro portacarbón no la tiene. Ahí se ve. Ahí va colocado el cable azul. ¿Sí? Ahora lo vamos a colocar. Vamos a colocar todo. Vamos a colocar estator inducido, todo completo para que lo puedan ver. Y vamos a hacerlo. Voy a tratar de hacerlo lo más cerca posible. Tratar de hacer la mejor toma para que no se pierda la nitidez del armado. Bueno, ahí ustedes podrán ver esto. Es simplemente lubricante para que cuando coloque los tornillos esto se entre más suave. Nada más. No es nada en especial. Bueno, voy a dejar ahí. Vamos a seguir en el armado. Bien, vamos a intentar colocar ahora todo completo, como les decía. Vamos a ir viendo la posición. Disculpen si los tapo con la mano. Es un poco complicado. Voy a colocar el cable azul dentro del portacarbón. Vamos a hacer una toma más de cerca. Creo que va a ser lo mejor para que lo puedan ver. Bueno, sépanme disculpar error de cálculo. Lo que hice ahora fue colocar la placa en su lugar. La placa tiene unas guías que una está de este lado y la otra está de acá. La coloqué en su lugar. Acá va la salida de goma. Acá va el sujeto a cable que todavía no lo coloqué. Acá está el regulador que después voy a mostrar cómo va. Y lo que hice es poner los cables en la posición que yo creo que va a ser la mejor. Esto es lo que le comentaba. El cable rojo quedaría ahí, pasaría por aquí, quedaría por debajo del portacarbón. Vamos a ver si cuando ponga el estator lo puedo cerrar. El cable negro pasaría por ahí y ahí está el alojamiento con el cable celeste y su terminal. El cable celeste, perdón, el cable celeste yo trataría de colocarlo en este lugar. Ahí estaría yendo hacia la ubicación donde tiene su ranura. No se va a ver bien. Ahí creo que ahí se ve mejor. Ahí está. Lo voy a tratar de llevar ahí. Voy a ver si me ayudo con una pinza. A ver si lo puedo colocar en ese lugar. Que sería su lugar, ¿no es cierto? A ver si quiere ir a... No sé si con la pinza es mejor o no. No logro llevarlo, disculpenme. Pero me está haciendo un poco difícil. Ahí está. Bueno, ahí creo que lo vamos a arreglar un poco porque no está quedando recto como debería. Supongo que es la posición que debe tener. Ahí vamos a trabar el cable acá también. Ahí está. Ahí mejoró. Me empujó un poquito. Ahí. Ahí está. Ahí yo creo que está mucho mejor. Está dentro de la ranura. ¿Sí? No se mueve. Ahí lo ven. Y el cable quedaría por acá que no lo apretaría el cierre de la tapa superior, digamos, ¿no? Yo creo que más o menos se ve cuál es la idea, creo, por si alguno de ustedes desea realizar esta reparación en su casa, ¿no es cierto? Y que no tengan el conocimiento de cómo está el armado. Realmente este para mí no sé si es así. Estoy yo pensando que es de esta manera. Por eso se los muestro con el mayor detalle posible. Perdónenme la desprolijidad. La verdad que me marío un poco, pero la idea es que lo vean de la mejor manera posible. Como para que se den una idea, ¿no es cierto? Aunque no lo hayan hecho nunca, se den una idea de cómo pueden ir armándolo. Así que la primera parte que lo había armado completo, abandoné la idea. Vamos a ver si es que lo puedo ahora armar como yo quiero con los terminales en la posición que está. Bueno, le coloqué el sujeta cable para que no se mueva ahí. Ahí están los dos terminales. El terminal azul colocado en esa cavidad del portacarbón. Voy a intentar ahora, como les decía, hacer diferente. Voy a intentar agarrar el estator e intentar conectarlo con los cables en esa posición y ver si lo puedo armar de esta manera. Voy a ver si así me resulta mejor. No creo que sea tan fácil, pero bueno. Vamos a intentarlo al menos. Bueno, sigo luchando un poco. No es tan fácil. Pero bueno, veremos si lo podemos lograr. No es fácil. Los terminalcitos estos tienen que entrar bien, trabar. A ver si voy a retirar el portacarbón. Y voy a colocar este aquí. Yo no sé si los estoy colocando en la posición que van. Ahí está. Ahora sí. Estaba tratándolo, me parece, de colocar al revés. Igualmente no... Ahí me gustó un poco más, pero no me termina de convencer mucho el enganche de este tipo de terminales realmente. Pero bueno. Ahí estaría. ¿Sí? Vamos a intentar colocar el otro. De otra hora después vamos a ver lo que yo le comentaba cuando lo intente armar. Si podemos dejarlo por debajo del portacarbón, ¿no? Bueno. Ahí vamos a intentar que queden en su posición. Voy a intentar colocar el inducido. Vamos a correr por el portacarbón para que me lo deje pasar. Y ahí lo vamos a ir bajando suavemente, intentando de que no nos entorpezcan los cables. Entonces, acá me voy a ayudar con un destornillador para que baje este cable suavemente. Esperemos que sea lo suficiente, que podamos hacerlo bajar bien ahí. En teoría estaría en su lugar. El problema lo tendría aquí arriba. Y a ver si puedo, como les decía, este cable rojo llevarlo por dentro del portacarbón. Que sería por aquí, pero me está haciendo un poco difícil. No sé si se va a ver ahí. Pero bueno, voy a intentar. Está debajo. Voy a cortar un segundo para poderlo acomodar mejor. Bueno, había varios inconvenientes. Uno era la posición. No estaba correctamente alineado el estator. Entonces eso me estaba complicando más. Ahora, acá pueden ver que está el cable azul. El cable negro más abajo pasa por debajo del portacarbón y queda conectado con el estator. El portacarbón en su lugar. Esto igual, al cerrar, va a bajar. Perdón, con el dedo no se ve. Va a bajar un poquito más. No mucho, pero se va a acomodar. Y el cable rojo, que ahí lo doblé, como les decía. Vamos a ver si puedo poner el portacarbón. Y quedó por ahí debajo. Que me parece que es la opción más lógica. Ya que ahí no lo va a apretar. Y este negro, creo que como la distancia que quedó, tampoco va a ser apretado por la tapa superior. Ahora voy a hacer una toma más de cerca de este portacarbón superior para que lo vean mejor. Bien, creo que ahí el cable rojo se ve. Que viene por aquí debajo y está doblado aquí. Aquí está el portacarbón. Ahora lo que voy a intentar hacer. Ven lo que les decía. Yo lo doblé. Voy a intentar ver si puedo colocar el portacarbón. Aunque esto sea un poco difícil en su alojamiento. Y que el cable, por supuesto, no sufra ningún daño. Vamos a ver el cable marrón. Me quedó en mala posición. Vamos a ver si lo puedo acomodar ahí. No sé si lo logran ver, que me quedó fuera de su lugar. No sé si lo voy a poder acomodar. Calcularía que sí. Ahí creo que estoy en la posición que debo estar. Pero igual el cable este lo voy a retirar porque va a molestar al accionamiento. Este es el inconveniente. El terminal está tocando contra el sostén del portacarbón. Ahora lo voy a... Perdón, portacarbón. Ahora lo voy a corregir. Debería venir por este lado porque por ahí va a pasar la tecla de accionamiento. Bueno, ahí después de luchar un poco lo logré. Si ustedes ven ahí el terminal. El terminal tiene una posición. Por eso me estaba chocando y no me dejaba entrar el portacarbón. Acá está el cable rojo que lo doblé. Que pasa ahí pegadito al portacarbón. Pero es mucho mejor que pase por aquí delante y que quede apretado acá. Porque me parece que el problema está ahí. Igualmente los portacarbones son bastante duros de dejar en su lugar. Me parece que ahora cuando ponga los carbones vamos a ver si los puedo mantener. Ven, se levantan un poco. Este quedó mejor. Pero igual si ven tienen un movimiento. Supongo que al ponerle la tapita ayudará un poco también. Vamos a ver. Este es un poco más rebelde. Vamos a ver eso también. Bueno, primer paso como yo quería está. Veremos cómo seguimos con el armado. Algo que no había hecho ningún comentario. En esta zona está el bloqueo de eje. Que es esta piecita de color azul. Es un plástico con un metal que es el que hace de traba. Y este resorte. Eso es todo lo que tiene. Se lo quería mostrar porque justo se salió. Me había olvidado. Lo que quería mostrar es este detalle. Esto trabaja en esta posición ahí mismo. Esa ranura hace coincidir con esto. Que es el accionamiento del switch. Para que cuando esto está accionado. Se mete aquí dentro y no deje accionar. Y no deje bloquear el eje. Eso por un tema de seguridad. Había un comentario que yo vi. He visto gente que ha reparado otros Dremel hace muchos años atrás. Que le cambiaban esta pieza. Que decían que no tenía este bloqueo. No sé si es algo que lo solucionaron. O es para algún determinado mercado. Pero se los comento simplemente para que lo tengan en cuenta. Que tenemos la posibilidad de que mientras esté funcionando. No haya forma de que podamos involuntariamente accionar el bloqueo de eje. Y esto. No sé si en esta posición lo voy a poder armar. Va. Con el resorte. Como les comentaba. Va colocado. Aquí. No sé si voy a poder. No. Ahí se me cayó. Como les decía. No es fácil. Con una sola mano. Coloqué el resorte. Voy a intentar colocar ahora la pieza sin que el mismo vuele por los aires. Ahí está. Ahí ven el accionamiento como es. Ahí queda bloqueado. Por supuesto que esto cuando está armado. Trabaja más firme. ¿No? Pero. Para que vean. Como es el sistema del accionamiento. Bueno. Estaba confiado. De que estaba haciendo las cosas bien. No estaba haciendo las cosas bien. Se los comento. Por ahí le pasa. A veces uno. En la confianza. Coloqué la placa en esta posición. Y está mal colocada. La placa. Realmente. La ranura. Es esta que se ve acá. Yo lo coloqué ahí. Que es una ranura de nada. De sostén del asiento. Del rulemán. Así que voy a corregir eso. Y se los muestro. Bueno. Ahora sí. En vivo. Los fails. Bueno. Se dieron unas cuantas fallas. Que no esperaba. A veces en el apuro. Vuelvo a repetir. Bueno. Se van a dar cuenta. Si la placa está mal colocada. Porque no van a poder colocar. La varilla. Del botón de accionamiento. Eso es lo que me hizo darme cuenta. Que estaba equivocado. Bueno. Ahí ven. Que la placa queda completamente derecha. Y acá queda. Un alojamiento para el switch. Y en el otro lado. Van a ver. Que tiene. Esa parte. Que es donde apoya la placa. Que es lo que iría de este lado. Así que bueno. Van surgiendo. Estos detalles. Que a veces uno cuando desarma. No le presta la suficiente atención. Pero bueno. Ahí ven que. El cable quedó. Como yo quería. Siguen en la misma posición. Bueno. El portacabón se sigue comportando. Un poco rebelde. Pero ya lo vamos a acomodar. Así que bueno. Ahí voy a volver a poner el sujetacable. Que lo tuve que soltar. Para acomodar la placa. Seguimos con el regulador. Para colocar. La varilla de accionamiento. Del switch. La van a colocar. Un poco cruzadita ahí. La van a ir. Llevando. Como si fuese la posición cero. La van a ir haciendo. Entre. Y acá se van a fijar. Que tiene. Una ranura. Que ahora le voy a hacer. Un plano más de cerca. Para que la vean mejor. Bien. Ahí les comentaba. Esta ranurita. Tiene que entrar dentro del botoncito. Del switch. Para eso lo van a tener que. Acompañar. Van a escuchar un clic. Y ahí está. Bien. Ahí va a quedar. Si ustedes. Está en cero. Ahí. Ahí. Está en cero. Si ustedes le dieran. Hacia adelante. Se escucha el clic. Bien. Escuchan que. El interruptor acciona. No sé si se va a escuchar. En la grabación. Pero. Está haciéndolo. No sé. Ahí se alcanza a ver. Ahí se ve. Me hago sombra. Pero. Ahí está. El accionamiento del switch. Ahí está. Calculen que esto después. Una vez que se cierra. Va a quedar. No es cierto. Va a quedar recto. En línea. Con la carcasa. Y ahí se ve. Lo que yo les mostraba. Va antes de. Donde tiene. La traba. Para que uno. Involuntariamente. Cuando está funcionando la máquina. No accione el bloqueo de eje. Siguiendo con el armador. A la parte del regulador. La placa del regulador. Ven que tiene. Esta ranura acá. Y esta ranura acá. O este rebaje. Mejor dicho. No ranura. Perdón. Eso va colocado. Eso va colocado. Va colocado. En. Estos dos lugares. Tanto de un lado. Como del otro. Acá es donde queda. Afirmado el regulador. Sobre esta tapita. Así que ahí lo voy a intentar armar. Y. Seguimos. Bueno. Seguimos con el armado. Entonces. Esto tiene que ir. A las ranuras. Como habíamos hablado. Luego tiene que venir acá. Y. Entrar. Como ya les dije. Y trabar. En su posición. Ahí está. Ahí lo pueden ver que quedó. Como va. El tema. Es. Guiarlo. Y como les comentaba. Que esta pequeña trabita. Quede en su lugar. Que es ahí. Esto. Y ahí quedaría. Ya en la posición. Bueno. Vamos a seguir con el siguiente paso. Vamos a. Sacar las escobillas. Las vamos a tratar de. De colocar. No se ve como nos va. Porque los portacarones. Esos se portaron. Bastante rebeldes. Vamos a retirarlas. Se resisten. Pero ya van ahí. Acá tenemos una. Una otra. Tenemos las dos tapitas. De los portacarbones. Vamos a retirar esto. Voy a intentar hacer un plano más cercano. Porque creo que va a ser mejor para que se vea. Bueno. Vamos a insertar el primer carbón. Que vaya suavemente. Libre. Sin ningún inconveniente. Vamos a retirar el otro. Vamos a venir acá. A ver si. Cuando le ponemos la tapita. Acuerden que estas tapitas son a presión. Así que vamos a ver. Vamos a sostener un poco el portacarón con el dedo. Por las dudas. Porque no creo que. Bueno. Ahí sería. Como. Como va la tapita. Esperemos que no. No vuele. Vamos a intentar colocar el otro también. Vamos. Así. Recuerden que este portacarón no está exacto en su lugar. Vamos a ver si. Se va acomodando. A medida que lo vamos armando. Lo vamos a sostener otra vez con la mano. Presionamos. En el resorte. Y empujamos la tapita. Y ahí estarían. Ambos. Carbones ya colocados. Voy a mostrarles. Yo decía que los portacarbones son un poco rebeldes. Si se salen. Pero miren. Que tienen. Cuando lo cierran. Tienen dos sostenes. De cada lado. Así que. No debería haber ningún problema. Mientras el portacarbón con la tapita se mantengan ahí. Al colocarle esta pieza ya no se van a mover. O sea. Si se mueven solo en la etapa de armado no es grave. Así que veo que está bastante bien firme el sostén una vez apretado el mismo. Bueno. Estamos en condiciones de colocar la tapa suavemente. Vamos a intentarlo. Tratar de cerrarlo para finalizar. Vamos a ayudar a sostener los portacarbones en su lugar. Ahí comienza a cerrar. Se ve. Lo ven. El portacarbón también está en su lugar. Ahí se ve que no hay una luz más que la normal. Así que bueno. Vamos a colocar los tornillos y a cerrarlo. Otra vez el destornillador Toros T15 para poder ajustar los tornillos de la carcasa. Vamos a ir colocando los tornillos en su lugar. Para ya proceder al armado final. Una vez terminado de ajustar todos los tornillos vamos a comprobar que funciona en toda su parte. Este es el bloqueo de eje. Ahí trabó. Está girando, está girando. Ahí se trabó. No está conectado a la red ni a la lámpara en serie. Lo acciono. Y ven. No debería de accionar el bloqueo. Cuidado que si lo mueven con la mano puede llegar a entrar. O si tocan esto. Ven. Ahí entró. Cuidado. Esto no es algo infalible. Es simplemente para que cuando involuntariamente uno trabajando lo toque así. Que puede fallar. Eso es simplemente lo que tiene de seguridad acá. Esto se escucha. No sé si ustedes lo escuchan. Pero bueno. Yo escucho que está accionando. Revisemos que el regulador ahí está en el mínimo. Camine. Lo haga sin ninguna obstrucción. O sea, está girando correctamente. Liviano. Así que ya estaríamos en condiciones de poderlo probar. Pero antes vamos a volver a colocar el gancho para colgar. El gancho va a presión. Lo colocan de un lado. Pujan. Lo encastran. Luego lo presionan. Y ahí ya les quedaría terminado. Ahora lo vamos a enchufar para probarlo. Y voy a hacerles unos comentarios de cuando comenzó el video. Bueno. Recuerden que cuando comenzó el video yo comencé probándolo con una lámpara en serie. La lámpara en serie muchos la utilizan. Porque si la herramienta está en corto. Y está conectada a la red y no tenemos una protección. Podemos hacer saltar lo fusible, la térmica. Lo que tenga esa instalación. Sea la general de la casa o del pequeño taller o lugar donde ustedes estén trabajando. La lámpara en serie yo se las mostré como un elemento más de diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Esta herramienta es de 175 watts y esta lámpara es de 100 con la que la testeamos. No es que nos sirva para evaluar lo que yo hice y determinar que el inducido estaba en corto. Yo previamente la vi antes de comenzar el video. La había conectado a la red y uno se da cuenta lo que es el chiporroteo y la pérdida de fuerza de un inducido en corto. Pero quise utilizar la lámpara para mostrarles a ustedes cuál es la manera correcta. Ahora que está reparado lo vamos a conectar a la lámpara. Y van a ver que esta lámpara de 100 va a titilar. No como al principio, pero va a titilar igual. Luego lo vamos a probar con una de 150. Pero no tanto hablar, lo voy a poner en marcha para que ustedes vean. Están en la mínima y lo pongo en marcha. Ven que la lámpara está pareja. Pero a medida que yo suba la velocidad van a ver que va a empezar a titilar. ¿Ven? Pero no lo hace como en el principio y la herramienta se siente pareja. No con esos saltos. ¿Ven? Ahí está en el máximo. Ahora lo voy a llevar otra vez al mínimo. Ahora la voy a detener y voy a colocar una lámpara de 150 y vamos a probar la diferencia. Bueno, notarán la diferencia que no solo es de potencia sino de tamaño. Bueno, ahora vamos a ver qué diferencia hace con esta lámpara de 150 watts. ¿Ven? Ahí apenas se iluminó el filamento. Van a ver que yo lo voy a ir variando. Y es mucho menos lo que titila comparado. Ahí recién en el final, en la máxima, con la de 100. Ahí se estabiliza. Ahí vamos al mismo. Prácticamente no se ve. Y lo apago. Lo que le quería mostrar con esto es que como elemento de diagnóstico la lámpara, si es muy pequeña cuando está en corto lo vemos como estáis al principio del video pero cuando está reparada cambia mucho pero igualmente uno se da cuenta una vez de de estar probando varias veces. Lo ideal, lo que quería dejar con esto en claro es que sería lo correcto tener un probador que posea por lo menos tres lámparas. Yo tengo una de 75, una de 100 y una de 150 que es esta. La idea es armar un probador con las tres con varias llaves para poderlo seleccionar entonces uno puede ir probando y jugando un poco con esas lámparas que uno tiene, la que ustedes tengan, la que ustedes consigan si se lo quieren armar. Posiblemente voy a hacer un video mostrando eso también porque este es muy rudimentario lo tengo armado así como de emergencia quería hacer algo mejor más para que se vean los videos creo que va a ser mejor también. Se lo quieren armar con cualquier lámpara que consigan se consiguen en lugares especializados de venta de lámparas que tengan muchos años se consiguen todavía lámparas de filamento si no pueden conseguirse algún reflector no sé, alguna impresora láser sacarle la lámpara que tiene que es parecida a los reflectores de cuarzo no sé, lo que pasa es que esos son grandes son de 600 creo las de las impresoras láser bueno, hay una serie de cosas que se pueden hacer con reciclado si uno no puede gastar o no quiere gastar o lo que fuere se pueden hacer muchas cosas la idea es que la lámpara no sea solo para conectar y si está en corto la máquina que vamos a probar sino que también sea como un elemento de diagnóstico la idea venía por ahí bueno, ahora voy a cortar acá voy a retirar la lámpara y lo vamos a conectar directamente a la red para que lo vean funcionar bueno, ahí tenemos la herramienta conectada a la red la vamos a poner en marcha está en la velocidad mínima bueno, como ven ahí quedó funcionando perfectamente como era al principio bueno, espero que haya sido didáctico entretenido que les haya servido la información se me hizo un poco difícil un poco tedioso quizá un poco largo el video pero quería tratar de cubrir los detalles si ustedes vieron que hasta a mí me ha costado en el armado en algunas partes se me ha pasado creo que yo he visto otros videos y me parece que hay lo que yo intenté remarcar lo que falta o sea, intenté dar la información que falta que no vi en otros videos por lo menos más de cerca esos detalles del armado pero bueno fallas, qué sé yo cosas que pasan pero bueno, lo importante es lo que se pueda aprender y lo que se pueda mejorar espero que les haya gustado y bueno gracias por ver y que la información también les sea de utilidad gracias por ver